No binario es una persona que no se define ni como hombre ni como mujer. Entonces una cosa es el género, cómo tú te ves. Otra cosa es la sexualidad, con quien tú te sientes sexoafectivamente atraído o atraída. Y otra cosa pues son tus genitales, tu genitalidad, tu sexual nacer, ¿no? Entonces a veces esas tres pues están en como... ¿Coinciden o no? Entonces esa es la persona bisexual que está muy invisibilizada porque pues están como que... Ay, tú no estás como en el limbo, no sabes ni qué es lo que quieres. Y hasta en la misma comunidad como que les hacen el feo, ¿eh? Kari, hoy toca hablar de diversidad y hay mucho, mucho de lo que hablar, ¿no? Así es que maravilla, estamos ya en el episodio número 29 y tenemos una invitada que se llama... Angie Fernanda. Ay, Angie, pues qué bueno que estás con nosotros porque hoy vamos a hablar de muchísimos colores. Así es. Pues aquí estamos en Can Can por todas mis amigas. Pues aquí estamos en Can Can por todas mis amigas. Hoy como siempre con otro episodio y con grandes amigas que nos acompañan. Pero bueno, primero, Kari, ¿cómo estás? Pues bien, ay, muy agradecida porque tuve una situación muy, muy complicada con mi perro. Y nosotros aquí en Can Can siempre hablamos de las redes. Y hoy puedo constatar que las redes salvan. Hace ocho días, mi perro se rompió los ligamentos de la rodilla, lo llevo al médico y todo. Y pues me salen con que había que operarlo y que era una lano tototota de la operación y todo lo que esto implicaba. El fin de semana yo estaba en shock. Dije, ¿qué voy a hacer? Porque no tenía yo el recurso suficiente, bueno, más bien nada. Porque tenía yo que dar un anticipo y luego justo hoy pagar. Porque hoy lo operaron. Ahorita Tommy ya está en recuperación gracias a la divinidad que ya salió. Y bueno, pues nos dimos a la tarea. Sergio y unos compadres y mi hija me dieron la idea de que hiciéramos una rifa. Se sumó ya, se sumó mi hija para dar unos premios para esa rifa. Me puse a rifar una bolsa y todo. Pues quiero decirles que los boletos ya se vendieron en cuatro días. Pude pagar la operación ya en su totalidad. Entonces, y todavía la gente sigue comprando. Entonces, muchas, muchas gracias. Y hace rato justo puse en Facebook. Porque había muchas amistades que estaban hasta afuera de México. Y entonces, desde otros países también depositaron y todo. Gracias, gracias. Porque hoy estoy convencida que las redes ayudan. Entonces, a todas esas personas que hicieron red conmigo para este asunto. Que además, quienes me conocen de manera muy cercana. Saben que pues yo quiero muchísimo a mis perros. Y luego dicen que el Tommy es mi favorito. Y pues no le digan a los otros, pero creo que sí. Ay, pues por lo menos hoy sí. Además de que salen a cada rato en Can Can. No sé si es una locuesta. Así lo sé. Entonces, gracias, gracias de verdad a todas, a todos, a todes que me apoyaron. Porque además, bueno, sí, todo ha sido como muy complicado. Toda esta semana ha sido en su totalidad muy, muy complicado. No, no, es que todo está retrógrado. Todo está retrógrado. Ya creo que se acaba mañana, ¿no? Dices. Así es. Oye, y por cierto, hablando de eso. Vamos a presentarles a nuestra invitada. Porque, este, ella sabe también de esas cosas. De todo esto. Ay, brujilla también. Ay, claro. Como todas las que han venido aquí. Ay, sí. Son bien brujillas. Qué bonitas. Así es. Y bueno, Andy también sabe de todo eso. De la retrogradez, de los astros, del tarot, de muchas cosas. Pero además es actriz y ya ha hecho televisión. Y nos encantaría, Angie, que te presentaras con todas las personas que nos están viendo hoy aquí en Can Can. Pues nada, simplemente soy Angie. Angie Zalanda. Me gusta mi nombre completo. Soy astróloga. Soy astróloga. Soy actriz. Estudié teatro. Es mi pasión. Mi verdadera pasión es el teatro. Comunicar, transmitir. ¿Sí? Contar historias, llegar, tocar corazones. Eso a mí me apasiona. Y por eso estoy muy feliz de estar aquí. Porque este programa, a eso se dedica, a transmitir, a comunicar, a tocar corazones y a abrir mentes. Y pues, nada, lista para lo que se ve. Qué bueno, Angie. Y bueno, te comentaba yo, antes de empezar, que ya te conocía yo, que te vi además conduciendo un programa de una pasarela de modelos. ¿También eres modelo? ¿También eres modelo? La invitada, dije, ay, pues yo ya la conocía. Pero qué gusto, realmente qué gusto que hoy vienes a hablarnos de un tema muy, muy interesante, muy polémico. Muy polémico, sí. Le para, este, que le quita los colores a la gente. Más bien se los sube y se los baja. Sí, ojalá que fueran los calzones, pero. Sí, eso sería más lindo. Sería más relajado, ¿no? Pero nada más son los prejuicios, ¿no? Este, pero además, tú tuviste un programa de televisión dedicado precisamente a dar información a todas las personas, aquí en la televisión pública de Veracruz, sobre la comunidad LGBTTTIQ+, ¿no? Que ya ahorita vamos a ver qué significa cada una de estas letras que conforman este enorme arco iris. Pero platícanos un poco de este programa porque sabemos que además fue un programa reconocido nacionalmente, que obtuvo un premio nacional. Y pues nos gustaría que les platicaras un poco a quienes hoy nos ven, pues, qué onda, qué pasaba en ese programa. Bueno, de la L a la Q se llama el programa, de la L a la Q, este, está en YouTube, lo pueden encontrar en el canal de RTV. El programa, pues, fue realizado con la coproducción de la Universidad Veracruzana, o sea, que había, hubo gente estudiosa, investigadora, o sea, tiene la parte seria y también tiene la parte, pues, humana, ¿no? Porque los tres conductores, se encargaron de que los tres conductores fueron de la comunidad, este, pues, no me gusta estarlo aclarando, pero, pues, soy transgénero y los otros dos conductores, pues, eran gays. Fue un programa en el que no por ser parte de la comunidad tú tienes que saber todo, ¿no? O sea, tú no tienes por qué dar por hecho que ya sabes todo. Y, pues, sí, fuimos trabajando cada uno de los programas, cada una de las letras, que de hecho, pues, fueron nueve. Recorrimos cada una de las letras y, este, precisamente para que la gente conozca qué significa la L, la G, la B, la T y tantas T's y la Q y la más, ¿no? Y, y, y sobre todo para saber que allá, allá afuera, allá en el mundo, habemos, habemos muchos tipos, muchos tipos de personas. Entonces, este, fue un programa que crecí, me hizo crecer mucho como persona y me ayudó a ser un poco más, más empática, más sensible y entender más la diversidad. Porque a veces uno, aunque es parte de la diversidad, dices, ay, sí, pero eso no. Pero eso como que no. O sea, también dentro de la misma comunidad existen también esas... Esas fobias, esos rechazos, esos rezagos donde no te incluyen, donde no eres del todo parte, donde, pues, te miran feo, donde, pues, sí, sí hay. Sí hay todavía en la misma comunidad eso. Y, y cuéntanos, ¿qué premio fue el que obtuvieron ustedes? Mira, fue el premio, ay, se me olvidó el nombre del premio. Ay, la humildad. Pero, sí, pero es un premio que fue en México donde evalúan de todos los canales, por ejemplo, el canal 22, canal 11, canales, donde generan contenido importante, donde generan contenido, este, de estudio. De calidad. De calidad, ajá. O sea, obviamente, y fue premiado por la calidad y por la información y por todo cómo se manejó y se abordó el tema de la comunidad. O sea, que, pues, ahorita, a nivel medio, si, pues, todo el mundo conoce la Wendy Guevara y las perdidas y estamos perdidas y lo que tú quieras, pero, pues, tú ves y dices, hay que divertir así, pero ya hay que se quede en su casa, ¿no? Pero para tú, pero, pero mi hijo no, pero mi hija no, pero sí que bonito que ya, que chistosa y que se pueda cambiar el nombre, pero, pero adoptar, ¿no? Pero, ¿casarse por qué? Ajá. Entonces, todavía nos hace falta conocer más sobre la diversidad, pero más que nada sensibilizarnos para entender que, pues, que, que, que la ideología, la ideología de género esa se inventó hace, hace mucho tiempo. Cuando, cuando alguien dijo, Dios hizo al hombre y a la mujer y no hay otra cosa, y no hay otra cosa. Y no, el mundo es mucho más que dos colores, ¿no? Mucho más, pero ¿cómo cuesta trabajo entender esto cuando hemos vivido, hemos visto, hemos experimentado? Creo que hay veces que tendríamos a lo mejor que tener más, no sé, contacto con personas de la comunidad para poder entenderlas, ¿no? Pero obviamente sabemos que las personas de la comunidad muchas veces no expresan que lo son por toda la enorme carga de discriminación que hay, ¿no? Y, bueno, en este caso, en, en este acrónimo que se ha juntado el LGBTTTIQ+, y todavía por ahí se van agregando más, 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 este, más letritas. Si nos hablamos, platicaste el programa pasado de, algo de un numerito antes, ¿no? Ah, bueno, que, por ejemplo, en, en los Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo, ya están hablando de dos espíritus, ¿no? Que también forman parte de la comunidad LGBTTTIQ+, ¿no? Que tiene que ver más con personas que, 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 que desde su, su etnicidad y desde su espiritualidad, ¿no? Dicen tener también dos espíritus, pero también hay otras más letras que se suman a este acrónimo, que a mí me gustaría, obviamente, este, no vas a hacer tus nueve programas que hiciste con un montón de información, pero sí nos puedes comentar, ¿no? Más o menos, pues, ¿de qué va todo esto? Sí, sí lo vamos a desglosar. Mira, la L, pues, es la L de lesbianas, ¿no? La L de lesbianas, que es una mujer atraer a sexoafectivamente por otra mujer. Eso es una lesbiana, ¿no? Ya después hablaremos de qué es una lesbiana cisgénero, transgénero, ¿no? Porque hay todos, hay el, 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 bueno, el, ¿cómo se dice? El abanico del lesbianismo en todas sus facetas, ¿no? Que ustedes saben por qué las mujeres, por qué la L de lesbiana empieza. ¿Por qué va primero? Yo sí sé, pero tú explícalo mejor. Bueno, lo que yo sé es porque cuando fue la crisis de salud del VIH, Ajá, ay, mira, sentimiento. Pues, los padres y los familiares de los enfermos de VIH los abandonaban. Entonces, ellas se hicieron presentes como cuidadoras. Ajá. Por las personas gays, sobre todo, que estaban cayendo, ¿no? Por el, por el SIDA, causado por el VIH en los años 80. Al cuidarlas, pues, dijeron, ellas tienen que ir primero, ¿no? Y son las lesbianas las que ayudaron mucho. Sí. El abanico. Sí. Las que hicieron el abanico. Tenían su eslogan que decía, este, por nuestros chicos, ¿no? Ah, sí. Sí, lo hicieron. Y bueno, pues, creo que es una muestra de que sí ha habido, porque a veces se cree que no, que sí ha habido apoyo en la misma comunidad en momentos álgidos y de crisis, ¿no? Y la comunidad gay, de varones gay, pues, lo vivió terriblemente en los años 80, ¿no? Sí, y que definitivamente, pues, los años 80 fueron muy difíciles porque en ese entonces, pues, no había para, o sea, no había forma de definir otro tipo de diversidad, ¿no? Nada más era... Sí, era como gay y lesbiana, ¿no? Gay y lesbiana y travesti, ¿no? LGBT. Y el bisexual, ¿no? LGBT, ¿no? Nada más eran esos cuatro. Y bueno, la segunda letra es la G de gay, ¿no? Que es un hombre atraído por otro hombre, hombre cisgénero atraído por otro hombre, ¿no? Que también puede ser un hombre trans, gay, atraído por otro hombre, ya sea cisgénero o ya sea trans o ya sea no binario. Oye, hacemos pausa ahí solamente para explicar cisgénero, porque eso lo vas a estar mencionando mucho. Lo voy a estar mencionando mucho. ¿Qué es una persona cisgénero? Yo digo, una persona cisgénero es, por ejemplo, como tú, ¿no? Una mujer que se asume en su género igual que con su sexualidad al nacer. Y entonces tú te asumes como la mujer con el sexo que trajiste y esa es una persona cisgénero, ¿no? Por decir, hombre o mujer que se asume con la genitalidad que nació y de esa manera se define su propio género. Ok, ok. Sí. Y pues todo lo demás pues ya no es cisgénero. Y binario, a ver, esa es la otra palabra que también vamos a estar hablando ahorita. ¿Qué es binario? Binario es, mejor dicho, no binario. No binario. No binario es una persona que no se define ni como hombre ni como mujer. Ok. O sea, que no toma, como no adopta en su persona el mandato de cómo tiene que ser un hombre o cómo tiene que ser una mujer. Y no es que oscila entre ser hombre o ser mujer. No es que no se defina, no es que esté cambiando. Que puede oscilar en un sentido de decir, hoy quiero expresar mi feminidad al 100% y a lo mejor, pues no sé, ponerse un vestido, unos aretes, maquillarse. Pero no necesariamente tiene que quitarse la barba si no quiere, porque no quiere representar a una mujer cisgénero. Ok. ¿Sí? O viceversa, a un hombre cisgénero, ¿no? Ok. Ok. Entonces, eso vamos a estarlo viendo en cada una de estas letras que conforman este acrónimo, porque pues tiene que ver con la forma en cómo te miras, ¿no? Y cómo asumes, en este caso, tu identidad de género. Así es, porque, bueno, la identidad de género, imagínatela aquí, ¿no? Es cómo tú te miras, ¿ok? Cómo tú te reconoces, cómo tú te ves. Cómo te asumes. Cómo tú te asumes. Cuando yo, a mí no me gustan mucho las siglas, los acrónimos, porque es una forma de separar, ¿no? Es una forma de decir, tú eres este, tú eres este, tú eres este. Etiquetar. Pero es necesario, porque, por ejemplo, en 1997, cuando yo tenía 17, este, y yo salí del clóset, entonces mi mamá me dice, bueno, es que tú eres un, ¿no? Un gay. Era otra palabra. Sí. Y yo, pero yo no sabía definirme, ¿no? Entonces, pues sí, sí soy, ¿no? Pues sí. Porque, pues sí me gustan los hombres. En ese momento, bueno, tú dices, me gustan los chicos, ¿no? Pero yo no sabía cómo explicarme que yo me asumía y me veía como mujer. Ok. Que mi género aquí era mujer. Que cuando yo me veo, que cuando yo me peinaba, que cuando yo me vestía, que cuando yo me percibía a mí, yo me percibía como mujer aquí. ¿Me explico? Claro. Aunque aquí dijera lo que se le diera la gana. Ajá. Entonces, este, pues una cosa es el género, cómo tú te ves. Otra cosa es la sexualidad, con quien tú te sientes sexoafectivamente atraído o atraída. Y otra cosa, pues son tus genitales, tu genitalidad, tu sexual nacer, ¿no? Entonces, a veces esas tres, pues están en, como... Coinciden o no. Coinciden en un formato, en un formato binario que se estableció que así tendría que ser hombre y mujer, blanco y, perdón, rosa y azul. Y no hay otra cosa. A veces coincide y a veces no coincide. Imagínate la, la, la bolita de... Todas las, la, las posibilidades que se puede hacer con esas tres. Todas las posibilidades y cuando lleguemos a la intersexual, ahí vamos a hablar de las posibilidades. Así es. Y bueno, después de la G tenemos la B, ¿no? Sí, ya quedamos que L de lesbiana, G de gay, B de bisexual. Que, que la B, la B de bisexual esa casi no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque creen que las personas bisexuales son personas confundidas. Ajá. Son personas que en algún momento se están haciendo tontos y, ah, ya vas, eres gay, ya. O eres lesbiana, no te hagas. No te hagas ahí. No te hagas un cuento. Pero puedes sentirte sexoafectivamente atraído o atraída por ambos. Por un hombre y por una mujer. Porque cada uno porta una esencia diferente que te puede dar a ti como persona. Ajá. Y si tú de repente sientes esa atracción y sientes esa necesidad de explorar y de conocerte y dices, oh, sí, me gustó. Pero con una mujer esto es así. Pero con un hombre esto puede ser así. Entonces, esa es la persona bisexual que está muy invisibilizada porque, pues, están como que, ay, tú no estás como en el limbo, no sabes ni qué es lo que quieres. Y hasta en la misma comunidad como que les hacen el feo, ¿eh? Así como que a los bisexuales la misma comunidad no, no, a veces no los reconoce del todo y también les aplica esa de, no, es que andas confundido, ¿sí? Cuando, pues, bueno, yo creo que el equipo que traemos, todas las personas al nacer, seas macho o hembra de la especie, te da para, pues, para hacer lo que quieras. La verdad, también tiene que ver la socialización. Claro. Que socializan de que es que tú tienes pene y entonces eres niño y vas a tener gustos, ¿no?, por las niñas. Pues, eso también influye mucho. Pero luego suceden estas cuestiones, ¿no? La sexualidad además es fluida. Nadie te dice que, ay, es que naciste heterosexual y morirás heterosexual. Claro. No, tampoco, ¿sí? Que te digo, la socialización nos obliga un poco a eso. Pero si vas de más fluido, fluyes, amiga, fluyes. Fluyes. Y fíjate que. Estoy fe. Como picardía de la naturaleza, a ver, el punto G del hombre, ¿dónde está, no? ¿A dónde está? Entonces, hay que, hay que explorarse. Y la mujer también, o sea, bueno, no tengo yo, no sé, ¿verdad? Pero sé que me dicen que hay dos, pero que uno está afuera, ¿no? Ajá, el clítoris, el clítoris. Que hay otra, hay otra, hay otra, hay otra estimulación allá adentro, ¿no? El punto G, que no sabemos si existe. El jugo de la naranja. Ajá, pero, este, pero, vamos, ¿qué? Entonces, qué chistoso que entre hombres y mujeres, o sea, que podemos, ¿no? O sea, el cuerpo se puede estar para eso y para lo que sea. Este, te digo, traemos el paquete. Ya cada quien, pues, hace, ¿verdad? Lo que quiere. Lo que quiere. Lo que le gusta. Y ojalá fuéramos libres de hacerlo sin que estuvieran ahí gente, pues, ahora sí que inspeccionando lo que hacemos en el cuarto, ¿no? En la cama y con nuestros genitales. Entonces, pues, sí, hace falta todavía mucha información. Bueno, y ahorita ya vienen las tres T, ¿no? A ver, ¿cuál sería la primera T? Sí, porque en el acrónico, en el acrónimo hay tres T, ¿no? Que te, 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 te. Este, la primera es travesti, ¿no? Travesti que conocemos el travestismo desde la época isabelina cuando las mujeres se les prohibía interpretar en el teatro. Entonces, Shakespeare se las tuvo que ingeniar y dijo, bueno, pues, voy a vestir a hombres como mujeres y desde ahí el travestismo, bueno, lo que se tiene registrado porque yo estoy segura que el travestismo desde antes ya existía. Es la capacidad para poder transitar en una vestimenta, en una postura, en una actitud, en un maquillaje, en una ropa, transitar de un género al otro, ¿no? Que bien puede haber personas travestis que lo ocupen para el trabajo, que lo ocupen para la diversión, que lo ocupen como un fetiche incluso, ¿no? Como una forma de autoerotismo. Es muy performativo, ¿verdad? Es muy performativo. Y ahorita lo que se conoce más, pues, es el drag, ¿no? El drag. La cultura drag que también es arte y es sentirte, sentir esa energía de, por un momento, ponerte unos tacones. La media y todo. La media, ajá. Y no necesariamente la persona puede querer ser mujer o lo que tú quieras, o viceversa, ¿no? Sí, porque te iba a decir, también hay travestis o travestismo de mujeres, ¿no? Que se performancian como varones, ¿no? Y ha habido casos también en la historia. Ahorita voy a acordarme del nombre de una escritora, George Sand, que además se firmaba así como George Sand para ser tomada en cuenta, pero también ella vestía con ropa muy masculina. Y entonces era, pues, muchas personas creían de entrada que era un hombre, pero no, ella era una mujer vestida como un hombre de la época en la que a ella le tocó vivir, ¿no? Oye, y algo aquí, bueno, quiero aclarar que no me había caído ese 20. Para mí, el travesti solamente era el hombre que se viste de mujer, pero no había pensado en esa parte de la mujer que adopta esa vestimenta de varón. Y mira. Y que además hay hombres que les pueden cantar. Ah, sí, también. O sea, ver a una mujer o su pareja sexual y verla que sea dominante. De hecho, tener una actitud dominante ya es una forma de tener ese cambio, ¿no? De intentar explorar las otras formas de los géneros. Y, pues, yo creo que deberíamos explorar todo, ¿no? Un poquito más, ¿no? Otro caso histórico también de mujer que vestía como varón, Ann Lister, una mujer del siglo XIX, que 18, 19, no recuerdo, vivió en Inglaterra. Una de las primeras mujeres en tener, por cierto, muchísimo dinero, producto del carbón que se vendía para los ferrocarriles. Ella siempre vistió como hombre, por lo menos de la cintura hacia arriba, porque sí tenía que usar falda. Las faldas. Pero, este... Y además una mujer lesbiana también, este... Que se conocía. Y una de las primeras en casarse en una iglesia allá en Inglaterra. Claro, fue una cuestión que hicieron ella y su pareja, ¿no? Un poco así en secretito, pero ahí dicen que está la placa del lugar donde Ann Lister y su esposa, que también se llamaba Ann, se casaron. Y ella era también una mujer que se travestía de varón o con ropa masculina, ¿no? Y si nos damos cuenta, la masculinidad y la feminidad es política. Ah, claro. Claro, o sea, es política. O sea, cualquier mujer que me diga ahorita, ay, es que, no sé, estoy deprimida, vámonos, ponte unas zapatillas, ponte una minifalda, arréglate y ya te sientes empoderada, ¿no? Es como una fuerza que te da. Pues la ropa. Sí, la misma ropa. O sea, realmente te da algo, ¿no? O lo contrario, ¿no? Decir, hoy voy a vestir como más masculina y dar mis posturas. Sí, claro. También te permite jugar con el género. Sí, porque, bueno, cada energía te da alguna cosa y uno puede irlo utilizando de acuerdo al estado de ánimo o de la situación en la que estés, ¿no? Así es. Ok. ¿Y la otra T? La siguiente T vendría siendo la transgénero, ¿sí? Transgénero que viene de trans, de transitar, ¿no? De un género al otro. Esto ya ocurre cuando la persona que exploró y que dice, no, pues sí me gustó, porque yo creo que todas las personas transgénero pasamos primero por el transvestismo, ¿sí? Porque obviamente estás explorando, te estás conociendo, estás descubriendo y dices, híjole, es que así me siento bien, así me siento yo. Me gusta cómo me lleva. Esta soy yo. Y así fue como me descubrí, ¿no? Esta es la que sí soy. Esta es la que soy. Entonces, la persona transgénero puede o no, puede o no tener un proceso de resignación sexual, puede sí o no tener un tratamiento hormonal, puede o no hacerse cirugías, o sea, ya sea para feminizarse, llámese bubis, etcétera, puede o no parecer quien quiere parecer, ¿me explicó? O sea, la feminidad o la masculinidad, porque ese transgénero implica transitar tanto de hombre a mujer, o de mujer a hombre, y puedes pasar o no pasar, y eso no importa, ¿no? Porque tiene que ver en cómo tú te percibes y tú cómo tú te sientes. Entonces, ay, pues es que no se te ve, pues no estoy diciendo que estoy embarazada, o sea, te estoy diciendo que soy transgénero, pero no tienes que ser pasable o no pasable, ¿no? Hay un parámetro de lo que es ser una mujer o un hombre, y creo que eso está padrísimo porque hay muchas mujeres que pueden ser muy masculinas o hay muchos hombres que pueden ser muy femeninos y no necesariamente tienen que ser gays o tienen que ser lesbianas, ¿no? Ok. Simplemente eso es tu, son tus cromosomas, es, a veces las mujeres producen testosterona, los hombres producen hormonas, o sea, ambos tenemos de las dos energías para poder existir. Entonces, una persona transgénero es que se asume como el género opuesto al que nació, al que nació, al sexo biológico con el que nació, ¿no? Y decide hacer un cambio, pero ya no solo vestirse, no es que nada más me he visto... Es como una forma de vida, o sea, como ya me estoy asumiendo del sexo del que no nací, digamos, entonces ya yo me conduzco por la vida y ante la sociedad y ante el entorno... Como ese hombre o esa mujer. Me asumo del género contrario al sexo con el cual nací, ¿verdad? Porque, sí, así, así infinamente... Por eso hay una transición, por eso es una T de transitar, ok, y de cambiar de un género a otro, ok, y como repito, puede o no haber cirugías, puede o no haber... En verdad, ¿cómo se...? Este me va siempre esa palabra. ¿Lasignación de sexo, oíste? Sí, o me refiero al tratamiento hormonal, este... Pero no importa, es como tú te asumes. Ay, fíjate que yo siempre pensé que transgénero o lo trans significaba más como una transgresión, y es que a mí me encanta esa palabra. Bueno, entonces, era como transgredir aquello con lo que supuestamente vienes al mundo, ¿no? Y con lo que supuestamente tienes que ir por el mundo y transgredir eso, de decir, no, no lo quiero, voy a ser... Tengo esta otra situación de género que voy a ser válida a través de mi expresión de género, ¿no? Con mi ropa, con mi maquillaje o con mi corbata y mis pantalones masculinos. O sea, te digo que pensaba que venía más desde por ahí. Pues es que de alguna manera sí es, ¿no? Y de alguna manera siempre estamos transgrediendo. Sí, verdad. Siempre, seas transgénero o no, siempre estamos transgrediendo el género. Siempre estamos probando, siempre estamos tratando de decir, a ver, pero ¿por qué no puedo usar el cabello corto? Claro. Pero ¿por qué no puedo usar pantalones? Pero ¿por qué no puedo usar un blazer aguado y zapatos y botas? Ay, que te ves muy hombruda, pero ¿y por qué no me puedo ver así? Oye, y pienso que, por ejemplo, para las familias que son muy conservadoras y todo, debe ser como muy complicado. Ok, ya me di cuenta que mi hijo o mi hija es gay o lesbiana, pero por favor no te vayas a vestir como mujer, ¿no? Eso fue lo primero que me dijo mi mamá. Creo que debe ser bien complicado, ¿no? Para todos y todas, ¿no? Ok, como familia dices, ok, ya, medio te estoy entendiendo este asunto, a lo mejor no estoy de acuerdo, pero bueno, haz lo que quieras. Pero por favor, síguete vistiendo de pantalones y camisas. ¿A ti cómo te fue con ese asunto? Pues, mi mamá fue lo primero que me dijo. Sí, pero no te vayas a vestir, pero bueno, una cosa es que puedes ser gay y no necesariamente te quieras vestir de mujer, ¿no? O lesbiana y no necesariamente te quieras vestir de hombre. No necesariamente quieras transitar o transgredir algo. Puedes sentirte cómoda con tu género y... Y con tu ropa. Y con tu ropa y tener una sexualidad que no está establecida con tus genitales. Pero cuando yo hice mi transición, fue muy gradual porque fue así como... Ay, pues me voy a poner este pantalón de mi hermana. Ay, pues me voy a poner su blusa. Ay, pues me voy a quitar un poquito la ceja porque yo creo que me hace falta. Ay, pues me brilla la cara. Yo creo que el ángel face me hace falta. Ay, mi mamá me va muy pálida. Yo creo que me voy a poner rubor. Pues ya me voy a enchinar la pestaña, pues ya... Y fue así, ¿no? Pues ya ponte un brasier, pues ya andas de mujer. Mi mamá no estaba aquí. Mi mamá estaba trabajando en Tijuana. Y cuando regresa, pues sí, para ella fue así como el golpe de... O sea, había... ¿Tú eres jalapeña? Sí, cuatepecana. Ah, pues de aquí cerca. Sí, soy cuatepecana. Muy bonita cuatepecana. Sí, pero sí crecí, nací y crecí aquí. Entonces, sí fue difícil. Sí, hay muchas personas transgénero de clóset porque generalmente las personas que no tenemos mucho que perder son las personas de una situación socioeconómica, pues, baja. Entonces, bueno, pues no hay que perder, ¿no? No hay una sociedad que callar. Obviamente yo creo que fue difícil para mi mamá. O sea, mi papá definitivamente me desterró. O sea, cuando nació Angie a los 17 años, yo me morí para mi papá. Y ahora a mis 43, pues, sigo muerta para él. Y me lo puedo encontrar en la calle, en el súper, porque él vive ahí. No te conoce. Y hace cuenta que vio al fantasma, ¿no? O sea, no existe. Entonces, esas cosas sí pueden pasar. Lo generalmente que puede pasar también es que las corran. Y entonces, si no tienes estudios, si no tienes una preparación, y además que el 80% de la población trans está desempleada. O sea, no tiene un empleo seguro, conforme a la ley. Y, pues, generalmente lo primero que haces, pues, te miras en la situación de calle. Y la calle que te lleva, pues, a querer comer, a querer resguardarte. Y la calle te lleva, pues, al trabajo sexual. Y también hay una estadística por ahí que creo que sigue vigente, desafortunadamente, de que el promedio de la vida de una mujer trans en México es de 35 años. ¿35 años? Sí. Y se arriesgan demasiado. Hay mucho riesgo. Hay también transfeminicidio. Trans homicidio también existe. Y es una población que se ha dejado en una situación de vulnerabilidad y de precariedad muy grande. Que seguimos arrastrando esta problemática. Y, digo, a pesar de que en este momento en México creo que una de las personas más famosas es una mujer trans, no sé si este tipo de situaciones haga un cambio, Angie. Estoy hablando del caso de Wendy Guevara, ¿no? Que se hizo muy conocida en un reality show. Es una mujer trans con sus maneras particulares de ver el tema, ¿no? Sin embargo, llama la atención, ¿no? De que se convierta en un fenómeno de comunicación, el programa en el que está, pero también la visibilización que se hace de esta chava. Que también, por cierto, en una de sus intervenciones comentó que le dijeron exactamente lo mismo. Su papá, bueno, eres gay, pero por favor no te vistas de mujer. ¿Tú qué piensas, por ejemplo, de ese fenómeno de empezar a visibilizar más a mujeres trans, tanto en las grandes medios como en otros espacios? Yo creo que es muy importante porque, por ejemplo, Wendy Guevara solo hizo la primaria. Cuando entró la secundaria comenzaron a hacerle bullying y ella no aguantó. Entonces dijo, yo ya no voy. Y de ahí se metió a la situación de la drogadicción y demás. Y bueno, tuvo una situación difícil que ya no le permitió estudiar. Por consiguiente, cuando no tienes la capacidad para saber más allá, ella no se asume como mujer, ¿no? Ella no comprende este aspecto, este espectro del género. Claro, sí. Ella dice, yo no tengo una matriz, yo no tengo una... No soy mujer. No soy mujer, soy un hombre que le gusta ser femenina y ya, ¿no? Y ha sido muy criticada por eso. Lo favorable de que sea una persona pública, que en este momento es famosa, es que sensibiliza, ¿no? Que ve que también tiene sueños, que también ama, que también le duele, que también sufre, que también se esfuerza, que también quiere vivir como tú, como tú, como todas y como todos. Y creo que eso es lo positivo, ¿no? Que no nos abre el camino a nadie, porque yo creo que cada quien se abre el camino a sí mismo. Creo que cada quien se representa a sí mismo, así que no me representa a mí ni representa a nadie, solo se representa a ella. Y eso es algo muy atinado que ha dicho dentro de que no tiene todo el espectro del saber y que tampoco tendría por qué saberlo, porque justamente en el proceso todos nos estamos reaprendiendo para reaprender, ¿no? O sea, dejando de saber cosas para aprender otras cosas nuevas. Así es la vida, mi hija. Y así es la vida, ¿no? Entonces, creo que es positivo en ese sentido, aunque ella, estoy segura que en el proceso, si se da permiso, va a aprender todavía muchas cosas de ella misma y de lo que es la comunidad. Oye, Angie, y bueno, sigamos a la siguiente. La otra T, que es la T de transexual, que ya es la T de cuando ya se supone que ya te hiciste un cambio genital, que ya hubo... ¿Hay cirugías? Sí hay cirugías, si hay cambio de hormonas, ya sea para oscilar hacia hombre o hacia mujer. Sí hubo una intervención, ya hay una intervención quirúrgica, ya hay, por ejemplo, en mujeres, pues unos implantes. No hay como ese agrado por la genitalidad. La genitalidad sí se interpone en tu género. O sea, ok. Sí. Ok, me asumo como mujer, pero realmente el tener aquí algo que no está... Que no combina. Que no combina. Sí me está alterando. Sí me está alterando y quiero hacer algo para cambiarlo. Ya. Ok. Sí. Que no es mi caso, porque yo mi genitalidad no me define la mujer que soy, ni me impide ser la mujer que soy. Yo he visto mucho más ahora esta postura en varias compañeras trans, tanto amigas como también personas que sigo en redes, que están más ya por no hacer muchos cambios en su cuerpo y sobre todo aquellos que pueden incluso considerarse un riesgo también. Claro, porque además esa es otra. Y es muy peligrosa la cirugía. Y costosísimas. Y costosísimas. Y peligrosas, ¿no? Sí, y que además si no hay una buena praxis en la cirugía, puede ser que incluso pues solamente sea una cavidad donde no hay placer, donde... Como algo es meramente cético. Sí, porque nada más sería, ok, ya visualmente pues ya no me voy a dar algo. Pero pues queda razón de lo mismo, porque si te hacen alguna mala práctica, pues al rato nada más te dejaron ahí toda mal, ¿no? Mal. No sientes nada. Sí, y es por eso que se dice que pues hay mucha situación de suicidio de mujeres transexuales, que una vez que ya realizaron ese cambio y pues que no encuentran el placer... Que ya la regué, ¿no? Ya la regué, creo que yo ya no sirvo, ya no disfruto, ya no me siento viva, ¿no? Puede pasar que obviamente la ciencia va avanzando, pero también pues sí es carito, ¿no? Sí, cómo no. Me imagino, me imagino que es caro y además pues todavía no es tan de fácil acceso, ¿no? Para mucha gente. No, los expertos son en Tailandia. Ah, hola. Sí, en Bangkok. Y ahí sí te dejan así como, híjole, ¿no? Así con todos los nervios ahí bien conectados y pues se supone que tienes placer y se supone que hay un orgasmo, pero este, pues no lo sé y pues yo creo que no lo voy a saber porque no están mis planes. Ah, ajá. Sí, maravilloso, ¿no? Así es. A ver Angie, y ahora vamos con una letra escabrosa, la I. Ay sí, explícanos porque ahí sí no le entiendo. Ahí sí. Nada. Mira, la I es una de las letras que está más invisibilizada y por muchas razones. La I habla de las personas intersexuales. ¿Qué quiere decir intersexual? Quiere decir una persona que puede nacer con características genitales, hormonales, físicas, de los hombres y de las mujeres. Es, por ejemplo, nace el bebé, tiene unos genitales masculinos, pero descubren que de alguna manera tiene una matriz. Oye, como lo que antes le llamaban hermafrodita. Hermafrodita es un término que se usaba antes, pero es correcto para animales o plantas. Ok. Sí. Entonces puede ser que lo primero que se hacía era, pues, no sé, pues hacerle, cortarle, ¿no? Ajá. Y ya. Se daban cuenta que tenía estas características de los dos sexos y decían, no, pues córtale y ya que sea mujer. Pero cuando crece, pues produce tetosterona y es mujer, pero le sale barba. Claro. Le sale barba, pero además no se asume como mujer. ¡Ay, qué fuerte! Porque además la decisión la tomaron por ti. La tomaron por ti. Y esa es una práctica médica que está prohibida. Yo creo que a lo mejor han de haber dicho, ok, tiene los dos sexos, digamos, ¿no? ¿De qué se le ve más? Más. ¿Niña o niño? No, pues niña. Ah, pues córtale. O no sé, bueno, el niño no sé qué le podrían, no le cortan nada, ¿no? Fíjate que yo he visto, bueno, una obra de teatro que hizo Karina Meneses. ¡Ah, buenísima! Saludos a Karina Meneses, una de las mejores actrices también que hay aquí en Jalapa. Sí, Karina Caguama para las patas. Karina Caguama. Sí, sobre un caso que sí fue, ahora sí que fue verifico, amiga. Bueno, sí, además una actuación magistral de la Karina. Sí, precisamente, ¿no? De un... Hikari. Hikari, así se llama la obra de teatro y habla precisamente de un caso así, de una persona que nace con genitales masculinos y finalmente era una persona con cuestiones femeninas. Sí, era intersexual. Intersexual, sí. Y luego también hay otro caso famoso, el de una mujer que se llamó Wally Simpson, la mujer que se casó con este rey Eduardo que abdicó en Inglaterra para casarse con el amor de la vida de él, que era esta socialité divorciada, que también fue una de las personas famosas intersexuales, lo cual se supo ya una vez que ella murió, ¿no? Pero ha habido otros casos también, muy poquitos, pero ahí están, porque luego pasa que dicen, ah, es que solo la minoría son tres, son cuatro. Ajá, pero ahí están. Son el 1.7% de la población y ¿sabes qué es lo más interesante? Que hay 48 especificaciones médicas registradas diferentes de lo que es una persona intersexual. ¡Guau! ¡48! ¿Y tú crees que nada más nació el hombre y la mujer? Ajá. Y hay 48. ¿Qué quiere decir que, o sea, hay diferentes tipos de personas intersexuales? ¿Qué quiere decir que no es la mujer y ya, no? Pero la mujer que le gusta esto, que siente aquí, que se enamora acá, que siente por allá, me explico, o sea, y es por eso que son los colores, ¿no? Porque representa esa diversidad que no solamente hay una forma, pero claro, son personas que muchas veces quedan en la clandestinidad porque está el estigma de ser, pues, una versión, un, este, un, algo que no, de la naturaleza, que no está bien. Un error. Un error de la naturaleza. Este, y pues, claro, ¿quién quiere ser etiquetado como un error de la naturaleza? Claro, así es, claro. Nadie, todos queremos pertenecer. Por supuesto. Todos somos mamíferos, nos tenemos una parte del cerebro reptiliano animal que hace que queramos pertenecer. Y, pues, ¿qué pasa cuando en una manada excluyes a un animalito, a un changuito? Se muere. Sí. Lo dejas a merced también de que otros animales más grandes y gandellas se lo coman. Claro. ¿No? Así es, por eso todos queremos pertenecer y en el afán de pertenecer queremos conservar esa norma binaria de lo que es el hombre y lo que es la mujer. Y en ese trayecto, pues, nos vamos atropellando, nos vamos lastimando, nos vamos flagelando, nos vamos mutilando, nos vamos reprimiendo, nos vamos escondiendo, nos vamos lastimando, nos vamos segregando y, pues, ya sabemos lo demás, ¿no? Sí, la gran discriminación que existe para las personas. Fíjate que una de las cosas que se escuchan mucho ahora, que hay mucha más visibilidad de estos temas en redes, por ejemplo, es ay, ahora todo mundo es gay, ahora todo mundo es LGBT, todo mundo es trans, no, a ver, toda la vida hubo personas de la comunidad LGBT, TTI, con más, toda la vida ha habido. El problema es que si ahorita está difícil salir del clóset con el enorme odio que existe aún en 2023, imagínense antes, ¿quién iba a decir? No, pues, ¿sabes qué? A mí me pasa esto, a mí me gusta este otro. Pues nadie, claro que nadie, iba a decir, mucha gente se fue de este mundo sin aceptarse, sin vivirse, sin sentirse, pues, como realmente quería hacerlo, ¿no? No, y además que aparte, te escogían el marido, ¿no? Lo demás. O sea, te vas a casar con fulana, te vas a casar con fulano, ya ustedes ya están prometidos para cuando crezcan. Y ni siquiera cuando crezcan, ahorita acabo de ver un reportaje de una boda grupal de 100 niñas, 100 niñas, 100 niñas. Y eso no le parece mal a nadie. Y eso no le parece mal a nadie, ¿no? Entonces, la diversidad siempre ha existido, aunque claro, pues, antes era más oculta, ¿por qué? Porque, pues, vino en los años 1617, la Inquisición y, pues, ¿qué pasaba cuando...? Ay, yo pensé que Simón. ¿Qué pasaba cuando tú te salías de la norma, de esa norma binaria? Pues, te segregaban, te mataban, te quemaban. Ay, no. No, que persecución, la verdad es que... Y había una persecución, así que lo mejor era, pues, quedarte callado y ocultarlo lo más que puedas. Pero todavía, hace poco, hubo una situación en la Cineteca Nacional, una mujer trans quiso utilizar el baño y la sacaron a patadas los policías. Y lo peor de todo es que una senadora, que no voy a decir su nombre porque le vamos a dar publicidad, o sea, todavía habló en favor de esa acción terrible, violenta, hecha por los policías y sacar a una mujer transexual de los baños de mujeres. Ese es un tema que se tiene que hablar en su momento. No lo vamos a hablar aquí porque nos vamos a llevar tres días, pero sí es importante empezar a visibilizar realmente muchas cosas para poder entender y no discriminar, porque lo gacho, lo feo, lo horrible y lo violento es la discriminación. ¿En qué fue? ¿En enero o en marzo? Yo fui a Ciudad de México al Museo de Arte Moderno y ya vi que tienen baños para las diversidades. O sea, ya está esa apertura. Y dije, ah, hasta le tomé una foto. Creo que todavía no estábamos en el Can Can. La voy a buscar y la voy a asumir porque sí. Y entonces a mí sí me dio gusto. Dije, wow, porque esa es otra, ¿no? Dices, ok, quiero ir al baño, ¿no? Yo me estoy asumiendo, mujer, pero los demás me siguen. Pero me siguen, pero me están viendo. Ay, a mí no me vengas con qué no estás. Porque no pasas, porque no cumples, porque todavía tu espalda, porque tú no sé qué, porque tú no sé cuándo. Y pues la discriminación está en todos lados y la insensibilidad también. O sea, yo acabo de ir al médico, o sea, no vamos a ir lejos. Y fui por un asunto de una tos crónica que tengo. Y lo primero que pasa cuando me piden mi tarjeta rosa, esa que tiene el control del papá Nicolau y de todas esas cosas, yo digo, pues es que yo no la tengo porque soy transgénero. La enfermera, ni siquiera el médico, porque era la enfermera que te toma la presión antes de que pases con el médico. Lo primero que hace es ir por una prueba rápida de VIH y de sífilis. O sea, un protocolo de los años 80. Claro. Esta es de la comunidad, ah, pues a ver si tiene sida. O sea, vengo por una cosa en la pata, ¿por qué me quiere hacer de aquí de la oreja? ¿No? Vengo por una tos, vengo para que me hagan estudios. Sí, es que los estigmas sobre las personas de la comunidad siempre tienen que ver, sobre todo, creo yo, no sé, tú me lo dirás, para la comunidad trans. Segura viene de prostitución, viene de mucha situación de sexo desenfrenado. De calle, de promiscuidad. Exacto. Entonces, es lo único que se les ocurre. Todo lo que se les ocurre a la mente cochina de los antiderechos. Que dicen, quisiera yo coger como piensa usted que supiera. Sí, sí. Y lo peor es que tienen esa formación tu familia también, ¿no? Porque yo iba acompañada de una tía y me dice, bueno, Angie, es que, ¿tú qué sabes? Eso luego no se ve ahorita, luego, luego. Eso a veces se presenta con los años. Y yo, tía, ¿estás aprobando esto? Bueno, es que es el médico y pues es por tu bien. O sea, no te quiero decir que seguramente andas bloqueando. Seguramente sí lo tienes, ¿no? Claro. O sea, y fue así como un golpe más fuerte, pero yo entendí, yo entendí que, bueno, ella viene de una forma, de otra formación, ¿no? De otros tiempos. Y que, pues, tampoco como yo tenía que saber todo sobre la comunidad cuando hice un programa, ella tampoco tiene por qué saber que estaba ocurriendo en ese momento una violencia. Sí, porque en realidad fue una violencia. Claro, sí, por supuesto. Sí, pero creo que por eso es importante irnos sensibilizando, ir analizando cómo tratamos a las personas en estos espacios, ¿no? Si estamos actualizadas, actualizados, sobre todo las personas que están en el servicio público para atender, no estamos ya en los 80. Ese tipo de, este, pues sí, de tratos, ¿no? De acciones, sí. Preguntaba Angie porque sí llega a pasar, sobre todo, eres víctima de violencia y piensas, ¿será que yo estoy exagerando? ¿Será que yo lo estoy viendo? No, a ver, si te están tratando de esa manera, es obvio que hay una discriminación, ¿no? Que tiene que ver también, creo que porque no les dan actualizaciones al personal de salud, no ha habido esta apertura real para que estas personas puedan dar realmente una atención respetuosa y en el marco de los derechos humanos. Oye, y además, ok, estoy recibiendo una violación a mis derechos, vas y te quejas, interpones tu queja y tampoco te hacen caso porque, ay, vienes, ah, entonces sigues, sigues recibiendo más violencia, ¿no? En muchos de los casos. Así es, sí, la ignorancia siempre va a generar violencia. Sí, sí, y puedes ser violento sin tú saber que estás siendo violento. No sé. Oye, son tantas las recurrencias que te hacen y te dicen que ya lo tomas como normal, ¿no? Ajá, y dices, oye, me pego, estoy exagerando, abusó de mí o no. Ay, pero nada más fue tantito. Nada más fue tantito, nada más me jaló las greñas, ¿pero me quiere? Claro. O sea, es un, yo pongo un ejemplo muy, muy casual, ¿no? Pero pues son todo ese tipo de violencias que podemos acostumbrarnos porque convivimos con ellas. Claro, lo normalizamos. Y llegamos a normalizar. Claro. Ok, pues vamos con la siguiente letra, chicas. Con la Q. Con la Q. La Q de queso. La Q de quir. No, yo quiero decir, ¿y la queso? Y la queso. Y la queso. Y la queso, porque la Q de quir es cuando una persona no se identifica ni con el género masculino ni con el género femenino y dice, yo voy a agarrar y voy a hacer un collage de esto y me lo voy a poner. Además. Además, ¿y por qué tengo que ser? ¿Y por qué tengo que ser como el hombre o por qué tengo por qué ser como la mujer y me quiero poner una falda, pero me gusta mi barba, pero no me siento mujer, pero tampoco quiero ser como el hombre clásico? Y dices tú, bueno, pues entonces qué eres, ¿no? O sea, y generalmente lo queer se relaciona con lo raro, con lo extraño. Lo extravagante. Lo extravagante. Y hay muchos hombres queers o mujeres queers que dices, oye, qué bien se te ve tu falda y pincale, pero con su barba, pero con sus aretes. Yo sigo en Instagram a un, ¿cómo le puedo decir? ¿Chicas Queen? Pues yo digo que chique. ¿Chique? ¿Y eso chique? Ahí es donde entra el pronombre E, que no es para todos. ¿Ok? Sí. No es para todos y hay que, qué bueno que hacemos un paréntesis ahí, porque a veces es que ya chique, amigue, o sea, todos ya les tengo que decir así. No, son para las personas que no se asumen ni como hombre ni como mujer. Ajá. Y bueno, retomando, yo lo sigo porque fui a un evento donde estábamos platicando de Catalina Fantasmal y de otras. Ay, son maravillosas, que hacen un espectáculo dragón. Exacto. Entonces, al empezar a seguir sus cuentas, de repente, uno de sus personajes lo ve, bueno, pues siempre lo he visto acá, muy en producción y padrísimo, ¿no? Y de repente, pues lo veo con su aspecto de chico y exacto, y la barba. Entonces, digo, ¿y dónde escondió la barba? Y entonces, ¿sabes? Me empieza como a crear ese asunto de, ¿cuánta magia hacen estas gentes? Sí. Porque de repente veo que uno de ellos tiene como aquí, como vellitos, y no se les ve nada. A mí me encantan esas transformaciones que hacen. Yo creo que las personas queer nos hacen cuestionarnos a todos, a todas y a todes. Así es. ¿Qué tipo de mujer soy, no? ¿Qué tipo de hombre soy? Que a nadie nos gusta que nos hagan cuestionarnos. A nadie nos gusta sentirnos que nos están poniendo el dedo. A nadie nos gusta que nos saquen de nuestro lugar cómodo. Porque lo general que todos los seres humanos buscamos es sentirnos cómodos. Nada. Pero la gente queer te ayuda a mirarte y a decir, bueno, ¿qué tanto puedo yo jugar con esa masculinidad, con esa feminidad? ¿Qué tanto de veras, de veras, de veras el rosa nada más es para la mujer? ¿De veras el azul nada más es para los hombres? ¿Pero quién dijo eso y por qué? ¿Cuándo? Ahí es donde también podemos encontrar ciertas expresiones andróginas, ¿no? Porque también lo queer es muy performático, muy andrógino, ahora sí que usa mucho la moda, ¿no? Pero también hay, creo, como ciertas expresiones de la sexualidad que están allí. Ya, como bien dijiste, lo no binario, lo no binario, ¿no? Lo que no se ubica en hombre y mujer. Pero también creo que hay ciertas expresiones como, por ejemplo, la pansexualidad, que creo que está también incluida dentro de lo queer. Porque no tiene su propia... Claro, su sigla ahí, ¿no? La perna no está ahí. No hay la perna de pansexual. Y digo, no vaya a ser el viejo chiste, porque ya que ya es viejo, ¿no? Ay, te gusta el pan, ¿no? No. Pansexual es que puedes sentir atracción sexoafectiva por todo tipo de personas, ¿sí? Y no necesariamente estamos hablando, por ejemplo, de la sexualidad. Ah, es que me siento atraída sexualmente por esa persona porque es hombre o porque es mujer. No tiene que ver con muchas otras cosas. Me puedo sentir atraída por una persona queer. Sí. Me puedo sentir atraída por una persona trans. Trans, exactamente, es porque vas más por el gusto de la persona y su personalidad. Y eso es también otra de las formas que están dentro de este gran... Sí, lo pansexual también entra en lo queer porque es como que me enamoro de la persona. No del envase. No del envase, ¿no? Y puede ser masculino, por ejemplo, la hija, porque creo a mi sobrina desde que tiene un año, tiene en este momento 16. Ella se considera pansexual porque dice, bueno, es que me gusta esto, pero también me gusta esto, pero también me puedo sentir atraída por hombres que son cisgénero, heterosexuales, pero muy femeninos. Que es la cultura pop de ahorita, por ejemplo, de los japoneses, ¿no? Los coreanos. Los coreanos, los coreanos, que son hombres muy asevinados, pero que son muy atractivos, ¿no? Claro. Oye, a mí siempre he estado pensando, Miguel José y Seraki, para mí me encantan y me ponen. A mí David Bowie. David Bowie me encantaba. Oye, y la verdad es que son muy femeninos, muy femeninos. David Bowie, de hecho, era muy queer. Sí, claro. ¿Verdad? Como muy transformista. En una entrevista le dijeron, oye, ¿estos zapatos son de hombre o son de mujer? Y le dice, ¿son zapatos, tontito amor? Sí, claro. Sí, es cierto. Y era una maravilla el David Bowie. Sí, claro que sí. Entonces, en Lacoon encontramos estas expresiones, ¿no? Estas expresiones, estas ramas de que puede rayar en lo raro que tú puedes decir, híjole, ese hombre, por ejemplo, en el track, ahí está mucho lo queer, ¿no? Que se hacen unos súper maquillajes y que a lo mejor se hacen unos súper cuerpazos y que a lo mejor llevan unas ropas que se ven súper femeninos, pero se dejan el pelo en pecho, pero se dejan la barba y dices, eso puede verse grotesco, puede verse raro, pero también puede verse exótico, pero también puede verse erótico. Claro. Y es lo que a ti te mueva. Y es lo que a cada quien le guste, porque no quiere decir que te tenga que gustar. Claro. O que te tenga que erotizar, o que te tenga que enamorar, o que simplemente solamente tengas la habilidad para verlo desde lo artístico, y digas, guau, qué precioso se ve. Sí, por supuesto. Oye, y ya antes de irnos, porque ya casi nos vamos, el más, qué bueno que está allí, no, porque eso para mí es signo de que, y se pueden venir, este. Se pueden seguir agregando. Seguir agregando todas las demás expresiones, porque seguramente hay otras. Que todavía no sabemos que existen. Así es, porque la diversidad es enorme, ¿no, allí? La diversidad es enorme y va a haber una revolución sexual, la segunda revolución sexual como la que hubo en los sesentas, porque ya desde mi parte astróloga, Plutón, que es el planeta del sexo, Plutón es el planeta del oculto, de lo que no se dice, de la muerte, de la transformación. Plutón pasa a Acuario y Acuario, Acuario representa la diversidad, ¿no? Representa el todo, representa la comunidad, representa la conciencia, representa el futuro. La integridad, ¿no? Sí, sí, es como, existe esto, pero también tú, pero también tú, pero también tú, pero tú también, y todos somos iguales. Por eso el símbolo de Acuario es un, este, como unas onditas de agua que van parejas, ¿no? Que es la horizontalidad, no la verticalidad de que tú estás abajo, yo estoy arriba, yo soy más que tú. No, todos somos iguales y, bueno, va a haber una transformación durante 20 años de revolución sexual, de, nos vamos a cuestionar qué es el matrimonio, por qué nos queremos casar. Pues ya empezamos, ¿no? O sea, ya empezamos. Aquí, 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 aquí empezamos. Y por qué nos casamos y para qué se hizo. Y si quiero o ya no quiero y por qué ya no quiero y por qué quiero vivir en libertad o por qué quiero compartir en libertad las relaciones abiertas, el poliamor. O sea, todo eso va a estar muy, y no es como que una moda, ¿no? Sino que los seres humanos, conforme vamos pasando épocas y conforme vamos pasando eras, vamos evolucionando y nos vamos cuestionando más cosas. Y no solamente te vas cuestionando tu sexo, tu género, tu forma de vestir, la forma de la mujer que quieres proyectar o el hombre que quieres proyectar, sino que también te vas cuestionando qué pienso, qué creo, cuál es mi, cuál es la versión de Dios que yo tengo para mí. Si encajas realmente en eso. Y eso está bien porque también nos va, pues, ayudando y nos va sensibilizando a que hay todo tipo de personas y que todas las personas tenemos derecho a existir y que todas las personas tenemos derecho a vivir, a ser felices, a ir por nuestros sueños, a amar, a ser amados. A ser reconocidos y aceptados. Y a ser reconocidos y aceptados. Y a tener una pensión. También, claro. Que también hay que decir que de los 19 a los 65 no hay proyectos, no hay nadie que nos cuide, ¿no? O sea, a las personas trans, a las personas que están desempleadas entre los 45, por ejemplo, y que hago, ¿no? Así es. No, mucho que hacer y qué bueno que esto viene, que ya lo estamos viendo porque están poniendo, pues, muchos de estos temas en la mesa que necesitamos resolver ya, ¿no? Porque, pues, estamos nosotros, pero vienen más generaciones atrás y es bien importante. Y también, rápidamente antes de irnos, ¿no? En el MAS había escuchado que también se podían meter a las personas asexuales y arrománticas. Y arrománticas. Ajá, que rapidito si nos dices de qué van las asexuales y arrománticas. Bueno, las personas asexuales son las personas que no tienen ningún deseo, ningún placer sexual por nadie. No se me entoja ahorita a nadie. Nada. O sea, pero es que puede ser que su atracción solamente sea intelectual o emocional, pero que el contacto físico... O sea, no más me gustas para tomarme un café contigo. No, o sea, puede amarte o puede, ajá, puede enamorarse de ti o puede amarte, pero no hay una atracción sexual, no hay un deseo sexual, no hay un deseo por cohabitar con el otro. O sea, no tienes ganas de coger. No, y no es que no te funcione, no es que tengas un problema fisiológico, sino que al tema de la sexualidad no hay ese deseo, ¿no? Y el otro, ¿cuál era? Las personas arrománticas. Arrománticas es lo opuesto, ¿no? O sea, yo me puedo relacionar sexual. Hay muchos hombres cisgénero heterosexuales. Arrománticos. Arrománticos. Que sí, o sea, sí, nos la podemos pasar bien chido en la cama, pero, o sea, emocionalmente... No me involucro contigo. No me involucro contigo, ¿no? Y tú puedes estar bien enamorada y puedes hacerle todo lo que quieras, pero pues él nunca, o él o ella o quien sea, porque no es algo como establecido. Sí, claro, claro. Pueden no involucrar sus emociones, ¿no? Y eso habla también de la diversidad de quién somos, ¿no? Sí. Que podemos juzgarlo, podemos, nos puede parecer bueno o malo, pero está ahí, ¿no? Y para la persona eso está bien. Pues mucho todavía que aprender, muchísimo que decir. Nos faltaron creo que algunas cuestiones todavía que abordar. Otras letritas. Otras cuestiones, te decía, lo de los dos espíritus, los mushes, que es toda una expresión. Los mushes, que es otra expresión. Muy importante, muy de... Es el de Oaxaca, de la parte del Istmo, que también son personas que se expresan, ¿no? Su sexualidad y su vida, pero ya de acuerdo a su etnicidad. Porque esto es enorme, la diversidad es gigantesca, tiene muchos colores. O sea, no todo es blanco y negro, ni todo es rosa y azul. Es más divertido que eso, porque es diverso. Sí, sí. Y por favor, si vas a tirar tu hate, mi vida, este, primero infórmate, mi vida. Ay, sí. Sí, primero agárrate un libro. Claro. No te quedes con biología, uno, química, uno. No, mi amor, hay que realmente informarse si vamos a señalar, si vamos a decir este sí, este no. Si vamos a calificar. Primero hay que prepararse para saber de qué se va a hablar y de qué es lo que se va a señalar. Porque la diversidad siempre ha existido y siempre va a existir. No es una, la diversidad no es una colonia por allá arriba, este, de la, no es una gripa, no es una gripa, este, hay diversidad de plantas, diversidad de árboles, diversidad de frutos, diversidad. Y ya puedo creer que nada más Dios o cualquier energía divina, creadora, iba a ser a un hombre y a una mujer nada más, ¿no? Sí, no, no, pues ni que fuera tan apuntito. Nos hizo diversos. Así es, y qué maravilla. Muy bien. Qué rico. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias, Angie, por tu presencia. Gracias, Angie. Fue muy informativo todo este programa. Y antes de irnos, vamos a recordarles que nos pueden ver en Facebook, en YouTube, en Instagram, TikTok, como Can Can por todas mis amigas. Así que denle click en donde dice la campanita de suscribirnos en YouTube. Así es, y también nos pueden escuchar por Spotify. Así que por ahí estamos y ya nos vamos y te toca hacer Can Can. Un, dos, tres, Can Can por todas mis amigas. A ver, acompáñala para que le digas. Una, dos, tres. Un, dos, tres, Can Can por todas mis amigas.